Hoy extraño unas veinticinco cosas como ir a bailar Con gente que jamás había visto cerca que encerca Girar en derredor, cantar, estocarnos en la calle de una nave espacial Untar nuestro sudor en las paredes, en lo distinto A metianoche se alzan los cuerpos, son vivos muertos, cantando así Que vivan las muertes, desde las cenizas Que vivan las muertes Que vivan los muertos, aunque nada suceda Llorando, cala detrás Un dulce de la humanidad, la disfraza de normalidad Con la brutalidad de lo insaciable, sobreviviendo Nos perdimos, viendo al mundo arder por dentro Para aumentar nuestra inmunidad ¿Por qué no nos hemos besado ya entre todos? El viento sopla Entre las sombras Suenan los huesos Besa ese cuerpo Que, alguna vez fui yo Que viva la muerte Que viva la muerte Que da al alimento Al viejo descanso Que viva a los muertos Que viva la muerte Que da equilibrio Librio A este mundo Que vivan las muertos Que viva las muertos Que viva Que viva la muerte Que viva Cada raro Aunque nada suceda Si lloramos Callas, laveras Hoy Hoy